Sí, mire, doctora. Pero tenemos que averiguar quiénes son. ¿Quiénes son? ¡Cati! ¿Quiénes son los muchachos que están saliendo ahora? Son bastante buenos mozos ellos. Ah, ellos son... ¿Quiénes son los popis? Señorita, pero ustedes están en vivo. Claro. Estamos en vivo, estamos en el aire. ¡Cati! Me sorprende. Llámanos y díganos quiénes son. Este tema ha cambiado mucho. Ellos son buenos mozos. Doctora, mire, esto es un poco diferente. Bastante diferente. Bastante diferente porque entre eso, los nuevos casos de feminicidio, el asesinato, el homicidio involuntario y dejar a la víctima sin socorro que ocurrió con un periodista, un joven editor de CDN Sports. En la tiradente con Roberto Pastorista. ¿Qué pasó? Bueno, lo atropellaron, lo mataron y se fue. Entre eso, un sujeto que mató a su ex pareja, de la cual abusaba desde los inicios porque con 18 años tenía un hijo de 4 años y tenía un bebé lactante y él la mató lactando al bebé en presencia de su otro hijo en nuestro pueblo, en San José de Villa, en Nagua. Las, qué sé yo, cuántas personas, 30 y pico de personas intoxicadas con Clerén. Entre eso, entre eso y el indulto a Fujimori, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es soltar un poco y tratar de distender lo más posible para que podamos llegar a un fin de año de lo que desde mi perspectiva o del que desde mi perspectiva ha sido uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir en República Dominicana, por lo menos en esta década. Yo insisto, no sé dónde será, cómo será, qué será lo que tienen que hacer, pero evidentemente los protocolos, los intentos de educación, de concientización, con relación al tema de la violencia en contra de las mujeres, siguen sin dar resultado, estamos fallando, estamos fracasando, porque cada vez es más aberrante, cada vez son más aberrantes los crímenes que se cometen. Entonces, uno de repente tiene que buscar la forma de sacudirse, de sacudirse todo esto. En ese sentido, permíteme opinar y sin abundar mucho en el tema, porque no es el tema. Yo pienso que es menester que las autoridades, las instituciones que tienen que trabajar para la prevención y la atención de la violencia, ya sea violencia contra la mujer, violencia de género, violencia contra niños y niñas, es menester investigar, porque tenemos muchos años haciendo las mismas cosas y los resultados cada vez son peores. Entonces, hay muchísimas evidencias científicas que plantean que el abordaje de la violencia, cómo debe de hacerse. Sin embargo, si seguimos utilizando fórmulas empíricas, no vamos a tener resultado. Pero además de fórmulas... La importancia es investigar, conocer el fenómeno... Pero conocer el fenómeno acorde a nuestra realidad, en la realidad que nos circunda. Claro, porque particularmente es un tema que yo he planteado y que quizás a algunos grupos no le parece, pero yo pienso que solamente tener la mirada contra el machismo como causa de la violencia contra la mujer y detenerse ahí, yo pienso que es insuficiente. Sin duda que debe de ser la base raíz, el machismo, la hegemonía del hombre. Sin embargo, yo pienso que hay otros elementos que estamos dejando de lado y de fuera y que no estamos investigando. Y una de las cosas que yo planteo, y bueno, no lo planteo yo, también es un planteamiento de la Organización Mundial de la Salud, justamente para el abordaje de la violencia de la mujer, es prevenirla en los niños y las niñas. Y yo pienso que todo lo que se está haciendo está sesgado, está segmentado, cada quien está haciendo un poquito y no hay una mirada integral del fenómeno, es mi opinión. Mientras querramos seguir teniendo protagonismo institucional y no protagonismo integral, el ni una más no va a ser suficiente. Sí, yo pienso que sí. Yo creo que no es ni una más, yo creo que lo que debe llamarnos la atención no es ni una más, lo que nos debe llamar la atención es una más, porque es una víctima más que se suma y nosotros no estamos actuando, o sea, es más que evidente que lo que estamos haciendo no está dando resultado. Pero es que la prevención... Y además es una necesidad de hacer una prevención integral, que dejemos el protagonismo institucional. La violencia no genera votos, entonces yo creo que necesitamos... Ni genera popularidad tampoco. Necesitamos, definitivamente necesitamos crear un protocolo que funcione, que funcione mucho más allá de la firma de acuerdos y de las fotografías. Porque los acuerdos son por retazo y por pedazo, entonces la mirada tiene que ser fundamentalmente integral. La violencia no es 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 la